Amén. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es puente de agua fría. Que nosotros, sedientos a cumbreza, venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Victoria, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. Victoria, tu reinarás. Oh cruz, tu nos salvarás. Victoria, tu reinarás. Oh cruz, tu nos salvarás. Oh cruz, tu nos salvarás. Victoria, tu reinarás. Oh cruz, tu nos salvarás. Victoria, tu reinarás. Victoria, tu reinarás. Victoria, tu reinarás. ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, Dios! ¡Tú nos salvarás! ¡Viva el Santo Cristo del Norte! ¡Viva! 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 Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación. 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 Cristo nos da la salvación.